Bueno chicos, para lo del DIF, los que se están preguntando, pues ya saben, tenemos que entrar a Google, pues lo googleamos, DIF de la Ciudad de México. Y pues ingresamos al DIFCDMX.gov.mx, vamos a, creo que aparece en la parte superior, vamos a buscar el programa de renovación de becas escolares, no, no, Bebe Seguro, no, Vigencia de Derechos 2018, le vamos a dar clic ahí, y aquí vienen las instrucciones, en la parte superior. Lo que nos dice es que del 10 de enero al 16 de febrero se está realizando la renovación de las tarjetas, para los que tenemos el apoyo económico de discapacidad. Yo ya hice el proceso y el sistema nos está dando citas, conforme yo creo que a la saturación o las solicitudes de cada DIF. Entonces, en esta parte vamos a ingresar nuestros datos, nombre, apellido, bueno, lo voy a ingresar. Entonces, ustedes ingresan los de ustedes, pues, su fecha de nacimiento. Y en estas tres opciones de arriba, a mí ya me aparece así, pero les va a solicitar cita. Entonces, le dan clic ahí, y les va a aparecer esta imagen. Cita de entrega de tarjetas 2018, se guardó, les va a dar la fecha, y le van a dar imprimir formato. Entonces, el formato consta de tres hojas, tres páginas. Es el que van a tener que llevar al DIF. Ahí, ¿dónde lo tengo? Este, yo ya lo guardé, ya lo subí a la nube, porque mi cita es hasta el día 16. En el DIF que les corresponda. Y ese es este formato. Formato de... En estas tres páginas viene el instructivo. Carta compromiso, DIF, carta compromiso persona derechohabiente. Estos tres los tienen que imprimir y se presentan en su DIF con su copia de identificación vigente. Personal, ya sea la credencial del lector, pasaporte o cédula profesional. Y ya saben que los que tienen representante legal, pues, tienen que llevar igual la identificación de su representante. Y eso sería todo. Por ejemplo, aquí les va a decir la fecha en la que tiene que presentarse y el horario de su DIF. Bueno, chicos, eso es todo. Les quería mostrar este... No, 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 no ¡Gracias!